Muy buenos días, Pueblo Dominicano, buenos días a su programa con el Consumidor Joven de hoy, viernes 3 de marzo. Hoy, como siempre, tenemos un programa muy, muy interesante para todos ustedes, como cada día un poco más relajado. Hoy yo vengo en jean, yo vengo en camisa, un poquito más light, más relajado, para que los temas que tratemos hoy también lo hacemos un poquito más relajados, más fuera de enfermedades, fuera de problemas de salud. Vamos a hablar de cosas también que son interesantes para todos ustedes. Por ejemplo, hoy tenemos como invitado al doctor Adriel Núñez, quien es encargado de Conservación y Ciencias del Parque Nacional Zoológico. Él trae hoy un animal para presentar a todos ustedes. Yo no voy a decir qué animal es, pero tengan por seguro que todos ustedes, televidentes, van a estar sorprendidos del animal que traemos hoy para el programa. Así que yo no voy a decir, quédense ahí en sintonía, porque les prometo que la sorpresa será muy grata para todos, con lo que conoceremos de un animal, de este animal, que ya está aquí en el estudio, ya está aquí, y que ustedes lo verán en unos minutos en el programa. Impresionante, ha sido impresionante. Solamente verlo, impresiona. Solamente usted saber, yo digo el nombre aquí, yo sé que usted no se queda, pero yo quiero que usted se quede, aunque yo no diga el nombre. El animal, no, no es Carlos, es otro animal. También tenemos a Carlos Franco, quien es humorista. Con él vamos a, él va a presentar acerca de algunas de sus actuaciones, de lo que son sus invitaciones en el día de hoy. Vamos a conocer a Carlos Franco. Delfo Jr. más adelante también viene con un invitado, Aníbal Rodríguez, para hablar acerca de, usted ve esas fotos, esas imágenes que usted ve en la calle de los políticos, que usted a veces ve en las fotos del político y cuando usted lo ve personalmente no se parece en nada. Bueno, esos retoques que se le dan a las fotos hoy día, con el famoso programa de este Photoshop, vamos a conocer con Aníbal Rodríguez y con Delfo, él nos va a enseñar cómo se hacen, cuáles son las modificaciones que se pueden hacer y cómo. Y vamos a hacer un ejemplo de cómo una foto de una persona puede ser retocada para que se le quiten arrugas, para que se le quiten muchísimas imperfecciones que tenemos nosotros y por el tiempo o de nacimiento y que nos veamos mejor en la foto. Así que un programa muy, muy interesante como siempre para todos ustedes. Hoy tenemos también, no te confundas, que es la sesión que tenemos siempre en el programa los viernes. Yo quiero antes de irnos a la pausa. Hoy yo estoy social, hoy me voy a interactuar con todos. Hoy la gente del Vivi, recuérdense que nos pueden seguir en nuestra página web, conelconsumidor.com. También pueden seguirnos en Twitter, arroba para topa. También nos pueden seguir en nuestro Vivi Pin que aparece en pantalla. Nuestros programas están en YouTube, todos. Desde el año pasado hacia acá, todos los días están grabados en YouTube. Y también en Facebook, pueden subir a Facebook. Estoy hoy social, estoy en redes sociales. Yo quiero en los primeros tres, cuatro minutos del programa que me abran los teléfonos también con el Vivi Pin para complacer, si quieren mandar felicitaciones, si quieren hacer cualquier comentario, que quieran hacerlo público, este es el momento. Ahí están los teléfonos en pantalla. Cinco minutos para interactuar con mis seguidores, con mis seguidores en Twitter, con mis seguidores en Vivi, con los seguidores también por teléfono, para que nos llamen, nos comenten, nos saluden. ¿El teléfono está mal? Qué raro, ¿eh? Qué raro que el teléfono está mal. Tenemos dos semanas en las cuales el teléfono del telesistema está dañado. Dos semanas, no podemos entender. Pero bueno, vamos a hacerlo por el BlackBerry. Pónganme, por favor, el Vivi Pin en pantalla para que tener contactos directos. Muchas personas que siempre se quejan de nosotros, de que, ¿por qué no hacen nuestros comentarios? ¿Por qué no hacen nuestras preguntas? Señores, yo tengo alrededor de 2,300 personas en contacto. Humildemente. 2,300 personas en contacto, solamente en el BlackBerry. Entonces, imagínense ustedes, a veces me llegan 300, 400 preguntas de un tema y yo no puedo leerlas todas. Entonces, hoy quiero aprovechar para compartir con mis televidentes, que son de verdad, yo me siento muy contento del hecho del seguimiento que nos dan, de gente que nos habla del programa, de gente que nos saluda en las calles, a gente que se nos han acercado. Mira, yo te tengo en el Vivi. Y a veces comparamos, y es verdad, y él me habla en el Vivi en ese momento. Y de verdad que ha sido muy interesante esta experiencia de poder compartir con ustedes, de poder hablar directamente, conocer sus inquietudes, hacer programas. Muchas veces preguntamos cuáles son los programas que quieren que tratemos, qué temas quieren que tratemos, y nosotros hemos complacido. Hemos creado hasta una sección en el programa, y me disculpa que estoy un poco, la sinusita y esta mañana me ha agarrado. Hemos creado una sección en la cual, los lunes, usted puede enviarnos preguntas de cualquier tema y nosotros se las contestamos. O sea, y le elegimos una pregunta semanal para contestársela a nuestros seguidores. O sea que, de verdad que la interacción con ustedes ha sido muy interesante durante todo este tiempo que hemos iniciado con este nuevo proceso de interactuar, de tener nuestras redes, de tener nuestro Facebook, de tener nuestro Twitter. Ha sido de verdad que muy, muy gratificante el hecho de poner respuesta al instante con ustedes, reacciones al instante con ustedes. De esto, de la, bueno, ya empezamos. La Zozobra de Kenia, dice buenos días, muchísimos buenos días y estamos en sintonía. Carlos desde Nagua, estamos en sintonía, muchísimas felicidades por tu programa. Este no lo entiendo, pero cuando yo lea el mensaje usted va a saber quién es. Muchísimas felicidades por tu programa, estamos en sintonía desde Neiva. Y ahí sigue llegando. De verdad que muchísimas gracias. De verdad que no hay palabras. Yo creo que no hay palabras para seguir. Ahora estamos barreando. De verdad que le pido mis disculpas porque ahora va a ser más difícil porque está llegando todo a la vez. Pero nada, lo que vamos a hacer, vamos a hacer la pausa. Vamos a hacer la pausa. Disculpenme, vamos a hacer la pausa porque tenemos muchísimo que hablar en el día de hoy, muchísimos temas. Y yo quiero, no quiero darle mucho preámbulo para que veamos. Disculpen de nuevo. Estos animales, este animal que tenemos aquí en el día de hoy para todos ustedes y además los demás temas que siempre son importantes en el programa. Regresamos ahora.